¿Qué es la charla? Y que junto con ella también he podido formarme en esto, de lo cual no soy ningún experto, tengo mucho camino por recorrer. A ver si gracias a esta charla acabo de hacer otro clic, otra catarsis, porque estoy a punto de cumplir 40 años, pero todavía no soy un hombre, amigos. Estoy cerca, creo que estoy cerca de convertirme en un hombre, pero todavía quedan algunas mierdecillas por limpiar. Y con la ayuda de Elma y también de Nuria Yorba, que es otra profesora del máster y también me ha ayudado mucho a montar el programa de pareja y sexualidad consciente que tenemos en España. Para los de YouTube, toda la información está aquí. Y también aprovecho para ir casla a María Elena Vadillo, nuestra súper profesora de pareja y sexualidad consciente aquí en Colombia. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Y felicidades que me ha dicho un pajarillo que estáis comprometidos. Así que oye, que tengáis una bonita relación de pareja. Y también, si me permitís, y mis compañeros me entenderán masculinos, se la dedico a todas las mujeres de este mundo. Gracias por vuestra paciencia. Sí, soy muy consciente del déficit de hombres que hay en la sociedad. Estamos trabajando en ello, de verdad. Estamos trabajando en ello. Aquí hay uno que está a punto, a punto. Sé que estoy acariciando el ser un hombre de verdad. Bueno, por favor, no os creáis nada. No os creáis una sola palabra y menos de un tema tan delicado como la sexualidad. No tengo la verdad. No soy un ejemplo de nada. Preguntadle a mi mujer. Vengo aquí, humildemente, a aprender mientras comparto alguna cosilla que creo que me he cuestionado y que ojalá os sirva de utilidad en vuestro proceso. Tengo que decir que en los últimos meses he hablado muchísimo, aparte de con sexólogas, psicólogas especializadas en parejas, amigas, con un montón de amigas. Y también con amigos, con los dos géneros. ¿Y qué me he encontrado? Y también aquí, en los días que llevo por aquí, en Argentina, os he intentado, pues eso, todo lo que he podido, toda la información. ¿Y qué me he encontrado en general? Que en general todos los tíos somos unos campeones en la cama. Aquí también, ¿verdad? Ya. Todos son Mazinger Z sexualmente hablando. Increíble. Cuando hablas de sexo, todos se les cambia el nuestro. Yo soy un empotrador. Y casi, casi al escucharlos me sentía un poco complejado. Digo, joder, pues estoy lejos, ¿no? De ese potencial sexual que sé que está en mí, ¿no? Y luego hablo con todas mis amigas, mujeres, y en general bastante insatisfechas. Y anuladas. Entonces, ¿hay alguien que miente aquí? Sospecho, ¿quién? Vamos a estirar del lío, amigos. Mi experiencia me dice que las mujeres, en general, estáis mucho más conectadas con la sexualidad consciente. Pero debido a algunas creencias, a algunos complejos, a algunos bloqueos, eso no acaba de manifestarse del todo. Y vamos a analizar en esta charla por qué. El primer punto fundamental, y es evidente, no hemos recibido educación sexual. Nada, absolutamente nada. Yo recuerdo que en la escuela, una vez, cuando era adolescente, vinieron a hablarnos de sexo. Básicamente trajeron una caja de condones y vino un médico para advertirnos de los peligros, pues de las infecciones que podíamos contraer por transmisión sexual. O sea, la única vez que me hablaron de sexo me metieron miedo en el cuerpo. Mejor dicho, me dejé meter miedo en el cuerpo. Eso fue lo único que yo recibí, no sé vosotros, ¿eh? En 18 años de sistema educativo. ¿Alguna vez hablasteis de sexo abiertamente con papá, con mamá, en la cena? Oye, papá, ¿qué postura te gusta más? ¿Me pasas la sal, mamá? Ojalá, ojalá que hablemos de sexo con nuestros hijos. No digo cuándo ni cómo, esto ya lo dejo a vuestro criterio. Pero madre mía, qué gran tabú la sexualidad, ¿no? Bueno, ¿dónde hemos aprendido todo lo que sabemos sobre sexo? ¿Dónde lo habéis aprendido? De forma autodidacta igual, ¿no? Por vídeos de porno igual. Ese amigo que repitió tres cursos y que teníamos tacho. ¿Dónde hemos aprendido? ¿Quién nos ha enseñado? ¿Quién nos ha guiado? ¿Quién ha sido nuestro gurú en el arte de, oye, compartirnos íntimamente con otros seres, en la cama, en el coche, en la calle, donde sea, amigos. Cualquier parte es buena, ¿verdad? No hemos recibido educación sexual. Y además, cuando entramos en la cama, he podido verificar que nos encontramos al menos cuatro condicionantes, tú, que nos boicotean. A ver si os pasa también, ¿eh? El primero es la biología. La biología, tú. La tendencia, no sé si se dice aquí en Colombia, ¿eh? Al aquí te pillo, aquí te mato. O cuiki. O, como vamos cada vez más rápidos, super cuiki. Ultra, mega, super cuiki. Pero aparte de pensarlo bien, aquí te pillo, aquí te mato. Hostia, que cavernícola esto, ¿no? Sí, ¿os suena o no? A la biología no le interesa el éxtasis. No le interesa tu placer. No le interesa la conexión. A la biología le interesa, sobre todo, en el ámbito heterosexual, y por favor, permitirme al resto de parejas y de géneros y subgéneros, porque hay tantas formas de vivir la sexualidad que si tengo que empezar a matizar todas, no me daría, ¿eh? Por favor, perdonadme si no incluyo a todos los colectivos, ya me entendéis. Pero en el ámbito heterosexual, a la biología le interesa que el pene, que el pene entre en la vagina y ella cule, para que los espermas, ¿eh? Se vayan ahí a juntar con el óvulo y podamos perpetuar la especie. Eso es lo único que le interesa a la biología. Por eso, la tendencia primaria animal de ir a lo que vamos, ¿no? Otro condicionante es la cultura. La cultura de cada país. Lo que hemos imitado, ¿no? No sé, de papá, de mamá, de la sociedad, de la educación, de lo que fuera, de lo que no hemos recibido, y se presupone como que el hombre ha de ser un empotrador y la mujer felina y se encuentran en la cama y venga, va, hay que, no sé, hay que simular ese papel, ¿no? Se espera de mí que yo sea esto, se espera de mí que yo sea la otra, y los dos fingiendo un papel que igual no tiene que ver con sus respectivas esencias. La cultura y la biología están en la cama también. Y no solo eso, tú. Hay un trío. También está la religión. La religión también está metida, ¿eh? Entre las sábanas. Y la religión nos hemos dejado llenar por esta visión judio-cristiana de emociones como la culpa, la moral, la vergüenza. Y todo eso está ahí condicionándonos mientras estamos desnudos con nuestro compañero sexual. Y como hemos dicho, el cuarto condicionante, el porno. El porno. O sea, básicamente, viendo estos vídeos, hemos desarrollado unas creencias muy equivocadas acerca de lo que es el sexo y la sexualidad. Y como no tenemos ni idea, presuponemos que cuando entramos en la cama y nos desnudamos, pues seguramente vamos a imitar pues eso que he visto en el vídeo porque no tengo ni idea de qué se supone o ni siquiera seguir mi intuición de cómo conectar con este otro ser, ¿no? Biología, cultura, religión y porno están en la cama, amigos. O sea, que somos como mínimo seis en la cama. Sobraron unos cuantos, ¿eh? A ver si nos liberamos de todo eso. Todo esto ha generado una serie de creencias y mitos muy limitantes acerca del sexo y la sexualidad. básicamente he descubierto cinco principales seguramente me dejo alguno compartirlos, por favor. El primero es que sexo es igual a penetración. Entonces, claro, fijaros. Entro en la cama con todas estas movidas y además con una creencia principal que sexo es igual a penetración. Acabamos de entender por qué hay tantas disfunciones sexuales. En los hombres que les genera una presión una presión que genera muchas veces a través de la mente disfunción eréctil. Sé que aquí no le pasa a nadie, pero yo conto cosas que pasan en Europa, muy lejos de aquí. Teníais con una cara no, no, no me suena, por favor. Me alegro por vosotros. Y en la mujer falta lubricación. Qué presión, qué presión. Va a entrar el pene, va a entrar el pene. He de estar mojada. y venga, paradoja, un desierto árido. ¿Y qué se encuentra? Un pene flácido todo presionado y un desierto árido y ahí, intentando ahí... Tenemos un problema, tenemos un problema. Venga, vamos al sexólogo porque es evidente que hay algo físicamente que no funciona. No, tu cuerpo funciona perfectamente. Es tu mente la que está tarada, amigo. Vamos a sanar la mente, ¿no? El objetivo del sexo es llegar al orgasmo, tú. Venga, una visión empresarial. Venga, va. Venga, va. A ver cuántos. El objetivo es el orgasmo, ¿eh? Venga. Venga. Con la música de fondo de Gladiator. Entonces, claro, metas, expectativas igual a decepción y frustración. Madre mía, cuántas veces acabamos decepcionados. ¿Esto es todo lo que tiene el sexo para ofrecernos? Incluso cuando a veces ya damos por terminado ese froti-froti frustración. Sexo igual a frustración. ¿Os ha pasado? Yo, personalmente, cuando me regía desde ese paradigma, creo que le debo 1.500 orgasmos a mi mujer. Estamos trabajando en ello. Otra creencia. Esta me encanta. Soy responsable del placer del otro. Venga, más presión. Yo soy el responsable de tu placer. Tú eres el responsable de mi placer. ¿Qué sucede? Pues que al final estamos con todo esto y los dos fingiendo, gimiendo. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, eres el mejor! ¡Eres el mejor! ¡Uh, sí! ¡Tú también! ¡Oh, dame más! ¡Dame más! ¡Oh, oh! Bueno, no sé cómo lo hacéis, ¿vale? Tengo que hacer algo que sea una muestra representativa para que os sintáis identificados. Pero por dentro... Vaya puta mierda, ¿no? Vaya puta mierda. A ver cuándo acaba esto. Y yo digo, joder, no sé, yo la verdad que no siento nada. Pero bueno, vamos a ver si... Ey, y al acabar... ¡Oh! El mejor... Un polvazo. ¡Choca! ¡Fua! Sexo heavy tú y yo, ¿eh? ¡Aquí! ¡Guau! Nominados actor y actriz del año. Otra creencia. Encima, ¿eh? Debo de ser un buen amante. Más presión, amigos. Tengo que ser un buen amante. Además, ¿qué coño significa ser un buen amante? ¿Dónde está escrito lo que significa ser un buen amante? Y venga, ahí nos montamos la película, ¿no? Entonces, claro, muchas personas basan su autoestima y su seguridad sexual en la satisfacción del otro. Algo que, como veremos en última instancia, no depende enteramente de nosotros. Mira, aquí os voy a contar algo que... Que sí, es verdad. Yo he formado parte de todo esto, amigos. Lo estoy dejando atrás. ¿Sabes cómo le he llamado a este yo? Yo le puse nombre. Máximo. Habéis visto Gladiator, ¿verdad? Yo entraba al dormitorio y me ponían la banda sonora. Irene, Máximo, Máximo, Máximo. Ya tenéis más información. Y claro, no me estaba dando cuenta de la presión que me estaba metiendo a mí mismo, ¿no? ¿Sabes cómo le llamo ahora? Cándido. Cándido es humilde. Cándido tiene poco ego. Es consciente de sus limitaciones. Y simplemente de vez en cuando le decimos cuando estamos jugando, Cándido, si te apetece participar, eres bienvenido. Y Cándido está... ¡Oh! ¡Qué relajación, amigos! No sabes lo que ha sido cargar con esta presión tanto tiempo, de verdad. Gracias, gracias. Y además, otra, debo de ser sexual y tener sexo a menudo. ¿Cuántas veces le hemos preguntado a otras parejas, oye, ¿y vosotros? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Eh? Y de repente uno dice, cada día, ¡oh! ¡Hoy, ellos cada día! ¡Ellos cada día! Entonces haces la media y dices, esta semana, 14 veces, cariño, hemos de... Te comparas... Claro, si estos lo hacen cada día y nosotros lo hacemos no tanto, pues claro, de fuera a adentro vamos a practicar. No me apetece, no estoy conectado, pero debería ser más sexual. Todo el mundo es un campeón en la cama y madre mía cuando veo la película de Hollywood, espectacular, ¿no? En apenas, no sé, 30 segundos han pasado cosas que tú y yo, ¿cuándo, coño? Míralos, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Bueno, y seguramente muchas más que me dejo, ¿no? ¿No? Es agua, ¿eh? Hay que cambiar esta botella. Tranquilo, cándido. Tranquilo, cándido, hoy no entras. Bueno, quiero hablaros ahora de sexualidad inconsciente, amigos. Sexualidad inconsciente. Me da la sensación, insisto, no lo he verificado, no he entrado en todos vuestros dormitorios, ya me gustaría veros, pero me da la sensación que es algo más generalizado de lo que a nuestros egos les gustaría reconocer, ¿no? ¿Qué es la sexualidad inconsciente? ¿Qué es vivir el sexo de forma inconsciente? Vivirlo desde la mente. Estamos tiranizados por la mente, secuestrados por la mente. En esta mente que está llena de creencias, como hemos visto, que está llena de influencias que distorsionan por completo la magia de esa sexualidad que podemos vivir plenamente y además entramos seguramente llena de complejos, inseguridades y desconectados de nosotros mismos. La sexualidad inconsciente tiene que ver con estoy desconectado del ser, estoy desconectado de mi cuerpo, no estoy en contacto con las sensaciones de mi cuerpo, estoy totalmente metido en mi mente y todo eso al final son dos cuerpos desconectados, enajenados, totalmente en la mente que al final después de un rato de fricción muchas veces, como he comentado, termina en esto es todo. El sexo se convierte en un acto mecánico, repetitivo, rutinario. De pronto, no sé, cuando estás con una pareja ya llevas un tiempo, es como que hay una coreografía, primero pum, te empotro contra la pared, te beso el cuello, te arranco la camisa, te tumbo a la cama, te doy la vuelta, pim, pim por aquí, tú subes encima, pam, pam, por allá y para acabar, y como el día de la marmota, tú, un día detrás de otro y otro y otro y otro perpetuando por inercia. Hay muchísima inercia en la sexualidad consciente, ¿no? Y además, no estamos haciendo el amor mientras estamos haciendo el amor, estamos pensando en otra cosa. Ya no te digo que estés pensando en otro hombre o en otra mujer, no, no, es que a veces estás pensando en lo que estás haciendo. ¡Ey! Estoy haciendo el amor, ¡qué bien! ¡Oh! Me está gustando mucho! No estás conectado, estás en la mente. ¿Lo veis o no? Es casi un milagro que alguien esté haciendo el amor mientras está haciendo el amor presente, conectado. Fijaos la próxima vez, estamos en la mente, estamos pensando inconscientemente, sin darnos cuenta. Y en el ámbito heterosexual se da la coitocracia, la coitocracia, que es la sexualidad genitalizada, es decir, pene, vagina, vagina, pene, friccionando tú. Y a ver qué pasa, ¿no? A ver si encontramos ese gran placer, ese gran orgasmo. Y nos estamos perdiendo un gran banquete, amigos, un gran festival lleno de sensaciones, de placeres, incluso de éxtasis, pero la sexualidad inconsciente nos aleja, nos impide, ¿no? ¿Cómo son la mayoría de vuestros encuentros sexuales? Paras un momento a reflexionar. ¿Cómo empiezan? ¿Qué sucede? Y cuando acaban, ¿cómo os sentís? ¿Más conexión? ¿Más energía? ¿Alegría? ¿Realmente hay un goce y una satisfacción profunda que sales al mundo otra vez con esa sonrisita pícara de jiji, jiji? ¿Te sucede eso? O por el contrario, insatisfecho, frustrado, decepcionado, incluso con un conflicto ahí, ¿qué pasa? Pero es doloroso hablar de esto, es un tema tabú, nos incomoda, preferimos mirar para otro lado, engañarnos, que pasen unos días y ya volveremos a encontrarnos y una vez detrás de otra, ¿no? En principio hay excitación, fricción y luego depende cuando uno de los dos tiene un espasmo yaculatorio y se termina, tú. La sexualidad es muchísimo más que el pene y la vagina. Y muchas veces cuando esto sucede la mayoría de mujeres que me cuentan que todavía ni siquiera se han excitado, tú. O sea, el tema ha terminado y la mujer ni siquiera ha empezado. y dice, no, es que faltan preliminares, fijaos, preliminares, ¿a qué? Para el coito, o sea, el lenguaje también está limitando constantemente nuestra sexualidad, ¿no? Claro, todo esto, ¿qué generan? Disfunciones sexuales, muchas más de los que imaginamos, porque es un tema que nos causa pudor, vergüenza, incluso culpa y no nos gusta hablar de ello, ¿no? No nos gusta hablar de ello, pero fijaros, en todos los periódicos deportivos, siempre hay un anuncio en la portada y normalmente pone problemas de erección. ¿Lo habéis visto? ¿No? Curioso, ¿eh? Hay señales que nos dan a entender mucha información, más de la que nos gustaría reconocer. En los hombres, por ejemplo, insisto, ya sé que en Colombia esto no pasa, pero por si pasa lo explicamos un momento, ¿vale? Eyaculación precoz. Quiere decir que cuando eyaculas sin tener control debido a la desconexión de tu cuerpo. No tienes ningún problema, amigo, no hay ningún problema. Es que estás desconectado del cuerpo, no estás presente, estás en la mente y ahí perdemos totalmente el autocontrol, la gestión de nuestra eyaculación. ¿Cómo se dice eyaculación precoz en japonés? ¡Yata! ¿Y mujer insatisfecha en japonés? ¡Cómo que yata! ¿Cómo se dice eyaculación precoz en nigeriano? ¡Eyacule! ¿Y mujer insatisfecha en nigeriano? ¡Yonimentere! Y a lo que vamos. ¿Y en nuestro idioma, en lengua castellana, en español, ¿cómo se dice eyaculación precoz? ¡Ah! Te juro que es la primera vez que me pasa. ¡Y no mentimos! Contigo. ¿Y mujer insatisfecha en español? No es la primera vez, ni la última que lo iré. Luego también está el gatillazo. Cuando tienes dificultad para tener y mantener una erección durante el encuentro sexual. El gatillazo. Y también la eyaculación retardada, que es cuando necesitas mucho tiempo y estimulación para tener un orgasmo. O sea, estás ahí ya, acabo de media hora, puh, 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 y la mujer, por favor, por favor, ya, ¿qué es esto, tío? O sea, ¿qué es esto? Te has cocido ya, tío. Empatía, coño, empatía. Y el tío, oh, sí, oh, sí, soy el empotrador. Esto es lo que yo imagino que pasa. Vosotros me pondréis en mi sitio. Y las mujeres, ¿qué me cuentan mis amigas? y sexólogas, he intentado documentarme todo lo que he podido. Dispareunia. Vayan hombres, ¿eh? La dispareunia es cuando tienes dolor genital que te dificulta o impide tener relaciones sexuales. Hay mujeres que tienen dolor. Dolor y claro, si la sexualidad es pene-vagina y yo tengo dolor porque tengo esta disfunción, pues imagínate todo ya el enredado psicológico en el que te vas a meter y cómo todo eso va a afectar en tu autoestima sexual. Vaginismo. Cuando la vagina se contrae por nerviosismo, miedo o vergüenza impidiendo la penetración. Se contrae totalmente y se siente incapaz de llevar a cabo el coito. Insisto, el coito. Hay mucho más, ¿no? Anorgasmia. Cuando no puedes tener un orgasmo por exceso de control. Están ahí en el control o por falta de autoconocimiento sexual. La anorgasmia. Pero ¿sabéis cuál es la disfunción sexual más común, más generalizada y que afecta a un gran número de seres humanos? La falta de deseo sexual. Esta es la disfunción más común, amigos. ¿Y sabéis por qué? Porque el sexo inconsciente, rutinario, mecánico, al final hace que vayamos perdiendo la líbido. Que poco a poco inconscientemente sintamos, bueno, pues no hay para tanto. Este espacio no me aporta tanto, me genera a veces frustración, decepción, o no es lo que esperaba, o tensión, presión, o estas disfunciones y poco a poco inconscientemente pues voy perdiendo el deseo sexual. Por eso la mayoría de parejas estables ya no hacen el amor, amigos. Bueno, igual en Navidad, cumpleaños, alguna festividad, ¿verdad? De fuera adentro, o cuando oigo a los Gutiérrez que hacen mucho el amor, venga va tú, va, venga dale, dale, venga va. Hay una gran falta de deseo sexual y el sexo está por todas partes. Qué paradoja. Te venden un coche, la Coca-Cola, lo que sea, en la publicidad, sexo está por todas partes, amigos. Y sin embargo, hay muchísima falta de deseo en la cama, ¿no? Menuda ironía. Vamos a empezar a ver la luz al final del túnel. La palabra mágica, amigos, se llama onanismo, masturbación. En la escuela no nos enseñaron a hacernos el amor a nosotros mismos. No nos enseñaron. Qué importante es, amigos, qué importante es. Yo no sé vosotros, pero nunca olvidaré mi primera vez. Tenía 11 años tú y en el cole ese alumno que había repetido, goñamos Tacho, nos dijo que cuando cogías el pene y hacías así un ratito, si aguantabas un ratito venía un gustito. Esa fue mi primera clase de educación sexual. Si aguantas un ratito vendrá el gustito. y fijaos mi inocencia que estaba en la cocina de la casa de mis padres comiéndome un bol de cereales bueno, con la izquierda porque con la derecha estaba así. Sí, soy un gulas, yo ya comer y sexo a la vez tú. Vaya, pues se llevo un ratito largo y aquí no pasa nada, ¿eh? Aquí no pasa nada. Entonces le fui al día siguiente, oye, que no pasa nada, que no pasa nada. A ver, Borja, pruébalo bien, céntrate, concéntrate. Entonces volví, ya, me cerré en mi cuarto y volví ahí y pim, 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 y yo vengo ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¿Qué es esto? ¡Qué descubrimiento! ¿No sabéis lo que mejoró mi calidad de vida? ¿Pero qué pasó? Mi madre es en a tipo 2. Ojo, madres en a tipos 2-es. Entonces, claro, yo estaba ahí, pues en vez de descubrir mi sexualidad y de repente mi madre irrumpía en la habitación y me pillaba y me pillaba y me pillaba hasta que al final hostia, me metía en el cuarto de baño y la hacía muy rápido y mi madre Borja, pom, pom, ¿qué haces? Yo, caca, joder, poco de intimidad, coño. Mamás en a tipos 2-es, dejar a vuestros hijos masturbarse en paz, por favor. No es bueno hacerlo tan rápido porque afecta al sistema nervioso y luego les afectará cuando sean adultos en la cama. Por favor, vais por ahí y veis a vuestro mono de adolescente haciendo así, pues dejarlo tranquilo. No, ¿qué haces, hijo? ¿Qué haces? ¿Tú qué crees, mamá? ¿Tú qué crees? Por tantísimo. Y si algún adolescente me está viendo, despacito, brother. Es una inversión, es la mejor inversión en tu vida. Ponte el cronómetro, voy a estar una hora y media. Tócate un poco. Algún día me lo agradecerás. Yo, de hecho, a mis hijos, cuando sean adolescentes, creo que crear una habitación para que se masturben, simplemente. Habrá un código, no podremos entrar, tú, estarán a salvo. Por tantísimo, amigos, hacerse el amor a uno mismo, ¿no? Me cuentan que muchas mujeres en pleno siglo XXI nunca se han mirado, tú, nunca se han mirado ni se han masturbado. Imaginaros. Y luego ya entras en la cama y ni siquiera conoces tus genitales, conoces lo que te gusta, lo que no te gusta y todo eso lo descubres muchas veces por primera vez con otro que apenas ha visto, pues igual, el sexo opuesto, ¿no? Y además, también me cuentan que las que sí se tocan, pues también siguen un mismo patrón rápido, mecánico. Y no estamos aquí para juzgar, por favor, no caigamos en más juicios. Estamos aquí para tratar de entender qué está pasando. Hacerlo consciente, cuestionárnoslo y poco a poco, oye, pues ir aprendiendo, ¿no? Desaprendiendo para volver a aprender, ¿no? Si no estás satisfecho con tus relaciones sexuales, oye, hagamos una pausa con nuestra pareja, con nuestros amantes y practiquemos el amor propio, el onanismo, la masturbación consciente. Dediquémonos a estar con nosotros mismos. Fijaos, en el desarrollo personal siempre decimos nadie puede hacerte feliz, la felicidad está dentro. Y equivocadamente creemos que el otro es nuestra felicidad. Equivocadamente creemos que el otro nos ha de hacer feliz, nos va a hacer feliz. Y por eso hay tanto conflicto, lucha y sufrimiento emocionalmente en la pareja. Pero no, amigos, la felicidad está dentro. Nadie tiene el poder de hacerte feliz. Solo tú a ti mismo. La felicidad es cuando vives conectado con el ser. Y cuando te sientes feliz y compartes tu felicidad, tu felicidad se multiplica. Pues lo mismo con la sexualidad. Nadie puede darte placer sin tu consentimiento. El placer está en ti. Tú eres el responsable de tu placer sexual. Por eso que importante es el autoconocimiento sexual. Darte a ti mismo placer sexual, masturbarte, practicar el organismo, conocer tu cuerpo, explorar, experimentar. Cuanto más experimentado seas, cuanto mejor te conozcas, cuanto más placer sepas darte a ti mismo, ostras, entrarás en esa relación sexual con mucho más que aportar, con mucho más que recibir a través del otro, pero siendo tú siempre el protagonista de tu sexualidad y liberando al otro de que sea el responsable de tu placer, ¿no? Fundamental la masturbación, amigos. Entonces, desde aquí, bueno, pues, ¿qué nos recomiendan los sabios? No sé si Buda lo recomendaba, ¿vale? Pero bueno, masturbación consciente. Es decir, el arte de hacerte el amor a ti mismo. Y hemos de empezar por seducirnos, erotizarnos, no, no hace falta que tú entres en el cuarto de baño, te pongas lubricante y venga directamente al genital. Ponte musiquita, velitas, incienso, baila contigo, seducirse a uno mismo, te sentirás ridículo, ¿qué coño estoy haciendo? Practicarlo, amigos. Erotizarte, acariciar tu cuerpo, sentirlo. Imagínate que no existiera nadie más en el universo. Nunca más vas a estar con nadie más. Se acabó, se exterminó la especie de vida y la especie humana. Solo quedas tú. ¿Qué? ¿Ya no habría más placer sexual? Pues esa es la investigación que nos invitan los sabios, ¿no? Entonces, en este gimnasio sexual ¿qué se recomienda? Insisto, yo aquí vengo en plan portavoz. Los hombres un par de veces a la semana. Al menos 20 minutos. Y cuando estés a punto de llegar al punto de no retorno, paras. ¿Sabéis lo que es el punto de no retorno, ¿verdad? El punto de no retorno. Estás ahí, ¡oh! Paras, paras y intentas gestionar eso para que no se te desborde la energía, respiras, calmas un poco y vuelves a empezar. Hasta que llegas otra vez al punto de no retorno y paras otra vez, a ver si eres capaz de hacerlo tres o cuatro veces. Y ya sería la hostia si no eyacularas después de 20 minutos y te quedes con esa energía y salgas al mundo a crear. Madre mía, la energía sexual es muy poderosa, amigos. Si la sabemos manejar es una fuente de creatividad ilimitada. Pero claro, somos adictos a eyacular. Por esos instantes de placer efímero nos estamos perdiendo un entrenamiento que va mucho más allá, ¿no? Evidentemente, cada tanto, pues sí, evidentemente, una eyaculación. Pero, ¿qué dicen sobre todo? Me gusta mucho el enfoque taoísta, los chinos. Dicen, menos es más. Con cada eyaculación, no os lo creáis, por favor, verificadlo. Con cada eyaculación, los hombres perdemos esencia, perdemos esa energía vital que es responsable de la vitalidad, de la longevidad. Entonces, los hombres que, no que se masturban mucho, sino que eyaculan mucho, tienen menos energía vital, viven más dormidos, están más desempoderados, están más a merced del statu quo, son más gobernados por esa minoría que está en la sombra. Hay que gestionar muy bien la energía vital, saber cuándo eyacular y saber cuándo guardártelo para ti, sublimar esa energía, utilizar esa energía que es fuente de vida y de creatividad para otros fines, ¿no? Y otra reflexión, he venido aquí a meter el dedito en la llaga, ¿eh? Lo digo porque sigue habiendo mucha homofobia en el mundo, un odio irracional a los gays, no sé si pasa en Colombia esto, yo tengo muchísimos amigos gays, desde aquí les mando un saludo. Una cosa que descubrí hace mucho tiempo es que, ¿sabéis que el punto G, el punto G, que es un punto de muchísimo placer, de muchísima sensibilidad, hay muchísimas terminaciones nerviosas que si son acariciadas con sabiduría y con arte eso provoca un éxtasis en los hombres? ¿Sabéis dónde está eso? Está en el ano, amigos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el creador habrá puesto el punto G? No sé, yo me lo cuestiono todo. Claro, el punto G necesita estar un poco escondido, un poco cubierto para proporcionarte lo que nos puede proporcionar. No sé, está dentro del culete, amigos. No sé, a mí se me quitarían las ganas de juzgar a todo el colectivo gay, de verdad lo digo, ¿eh? Démosle alguna vuelta. En las mujeres, en este gimnasio sexual, ¿cuándo y cuánto se recomienda que os marturréis? Cada día, todas las veces que podáis. Somos diferentes, amigos. Ey, no matéis al mensajero. Quedaos con el mensaje. O sea, las mujeres, tener todos los orgasmos que podáis. porque en el hombre cuando eyacula, yo lo reconozco, yo soy one shot man. O sea, vamos a darlo todo, dancemos, gestionémoslo, porque luego, ¡buah! Dos ya, bueno, medallita. En cambio, las mujeres, ¡oh! 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 Y cada vez más energía, cada vez más vitalidad. Una mujer orgasmada sale a la calle que se le ha puesto el cutis bien. Está radiante, levita, feliz, con más energía y vitalidad, es increíble. Somos opuestos, amigos. Entonces, las mujeres, ¿qué me dicen que os diga? Coger un espejo, porque tenéis que empezar a conocer ese alienígena que tenéis por vagina, con... O sea, o sea, o sea, flor de loto, con labios mayores y menores, clítoris, monte de venus, vagina, útero, uretra, joder. Genitalidad masculina. El libro es esto. La femenina. Tochón así. Madre mía, pero ¿dónde está? A ver, ¿dónde voy? Guíame. Es alienígena, es maravilloso. Es tecnología punta. Si tú no conoces tu vagina, ¿esperas que nosotros, que somos unos cazurros? Y con la luz apagada, ¿y ahora por qué se ha puesto de moda nos en Colombia a afeitarse el medio público? Pero antes encima venga, en la selva. Con una linterna. Un momento, creo que estoy llegando a una zona húmeda donde tal vez encuentre el garbancito. Eso no es, gilipollas. Perdón, perdón, voy a seguir investigando por la zona sur. Joder, un poco de ayuda, de verdad. Con el mapa al lado. ¿Es aquí? No, más abajo. O sea, por favor, autoconocimiento sexual. Aparte, cada vagina es un mundo. Es verdad, un día quedar con todas las amigas y enseñarosla. ¡Ostia! ¡Ostia, qué curioso! ¿No tienes más a la derecha? ¡Coño, qué labio más grande es el tuyo! El mío está para adentro. Todas ahí, ¡Hola! Es un tema serio este, ¿eh? Quiero a todo el mundo masturbándose esta semana. Madre mía, qué mundo, qué mundo viviríamos si todo el mundo se masturbara a sí mismo. ¡Oh! Estuviera bien masturbado. Descubre nuevas formas de tocarte, de sentir. O sea, es un mundo, es un mundo ahí. Es un mundo ahí abajo que tenéis, amigas. El punto G femenino está entrando. Aquí hay una zona rugosa, entonces es como, ven, ¿sabes? Está aquí. Y ojo, que me cuentan que hay veces que si estás muy conectada a eso puede despertar, ojo, emociones reprimidas. Y algunas mujeres de pronto están ahí e igual se ponen a llorar. Imagínate con el chico de Tinder. El tío, eh, perdona, pero si yo soy el puto amo, ¿qué está pasando? Y yo siempre... Bueno, pues eso, si se hace con arte, si la mujer suelta el control, se relaja. Hay un punto que parece que os vayáis a hacer pipí. ¿Os ha pasado o no? Parece que os vayáis a hacer pipí y entonces dices, joder, lo último que me faltaba. Lo último que me faltaba, orinar aquí en la cama con este tío que acabo de conocer. Pues mearos porque no es pipí. Es el squirt, es la amrita. Es un líquido que es muy transparente, casi no tiene olor y por lo visto, madre mía, es un orgasmo, una fuente de placer eso, eh. Entonces, si tienes a alguien de confianza, de verdad, suelta el control, déjate llevar. Es un mundo fascinante el que nos queda por descubrir a todos. A mí el primero, eh. ¿Qué nos dicen los taoístas? Pues que las mujeres pierden esencia, esa vitalidad, esa longevidad que nos va a todos marchitando con la menstruación y con la menopausia. Somos dos bichos diferentes, amigos. Cada uno con su manual de instrucciones, especialmente en el ámbito sexual, ¿no? Ojo con el satisfayer, eh. Ojo porque, claro, vamos a ser reemplazados por robots sexuales dentro de poco, eh. Porque, madre mía, te coges el satisfayer y me cuentan algunas mujeres que en 30 segundos ¡Oh! Entonces, claro, fijaros ahí a la compulsión por el orgasmo, por el resultado. Entonces, me dicen mis amigas sexólogas que sí, claro que sí, de sudarlo, pero ojo que eso se convierta en un hábito porque luego al entrar en la cama puede ser que nuevamente más frustración porque no llegamos. No podemos competir con estos robots sexuales, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a hablar de la sexualidad consciente. Fijaros aquí, no quiero entrar en la moral de la aquí te pillo aquí te mato, el cuiki, eso está fantástico, una maravilla. La sexualidad consciente simplemente es complementaria, es integrar una nueva visión. Es, oye, tú sigue con eso si te satisface, pero vamos a integrar una nueva mirada, una nueva forma de estar en la cama. Vamos a darnos la oportunidad, vamos a entrenar, ¿no? Vamos a ir más allá del sexo animal, primario, primitivo. Vamos a intentar meterle consciencia y algo incluso de trascendencia, ¿no? Lo primero que nos lleva al sexo consciente es a la inocencia. La inocencia en latín quiere decir estado del alma libre de juicio y de culpa. Entonces, tú entras desde la inocencia como niños inocentes, con otra mirada. En la cama somos dos niños que estamos jugando sin juicio, sin culpa, sin vergüenza, explorándonos, conectando, sintiendo, ¿no? Entonces, primero, pues igual veremos que hay una fase de atracción, nos sentimos atraídos, no elegimos por quienes nos sentimos atraídos, sentimos un deseo sexual, juguemos con la seducción, con el erotismo y finalmente, pues oye, podemos ir hacia la genitalidad, la penetración y darle importancia al post. Una vez, pues parece que este encuentro ha concluido, ¿no? Tiene muchísimas fases y hemos de poder regodearnos en ello. Los hombres, por lo visto, y esto lo saqué de un estudio de Harvard, de la Universidad de Harvard, ¿eh? Que decía, los hombres somos como un horno de gas, ¿sabéis? Le pones el gas y se encienden enseguida. Dicen que en general, según este estudio, necesitamos menos de dos minutos para excitarnos. Nos encendemos enseguida, pero nos apagamos enseguida también, ¿eh? En cambio, las mujeres dicen que sois como un horno eléctrico. Enciendes el horno, ¿verdad? Tú no metes la pizza nada más encenderlo, ¿verdad? Tienes que esperar a que se vaya calentando y calentando y calentando, según este estudio, más de trece minutos de media para excitarse. Imaginaros, el tío ya todo encendido, todo encendido y la mujer toda apagada, toda apagada, porque nuestros ritmos son completamente diferentes. La mujer se va encendiendo poco a poco y entonces es este sí, pero no, pasas por ahí, parece que vas a ir y giras y poco a poco se va encendiendo, poco a poco se va encendiendo, ¿no? Entonces, en la sexualidad consciente no hay ningún objetivo ni ninguna meta, ninguno, os lo aseguro. Simplemente estás ahí conectando. O sea, al sexo, vamos a ver, ¿quedamos un rato para conectar? ¿Quedamos un rato para sentirnos? ¿Quedamos un rato para disfrutarnos en esta intimidad compartida? No hay posibilidad de disfunción sexual. En la sexualidad consciente es imposible, no cabe. Ni frustración. no hay objetivo, no hay meta, todo lo que pase está bien, todo lo que pase se acepta si es consentido mutuamente, fluimos con lo que pasa. Hay aceptación incondicional, sin juicios y poco a poco estas creencias tan limitantes que he comentado antes van desapareciendo, se dejan fuera del dormitorio. Como he dicho antes, un gran desafío para la sexualidad consciente es que hemos de dejar la mente fuera de la cama. Entonces, claro, para dejar la mente fuera de la cama, aquí volvemos al autoconocimiento. Tienes que vivir con mucha conexión, tienes que estar conectado con energía, presente. Tienes que entrar desde ahí. Hay muchas veces que igual no estamos conectados, estamos con poca energía. Puede ser que sí, que nos hayamos excitado un poco, pero no estamos sintiendo el cuerpo y volvemos a los automatismos. Qué importante es liberarnos de la culpa y de la vergüenza. Hace muchos años, de hecho, ya hace más de diez años, hice mi primer curso de tantra. Básicamente era porque estaba montando el máster en desarrollo personal y liderazgo y fui con mi pareja, con Irene, a explorar a un profesor. Hicimos un retiro de cinco días por Cataluña, en España. Y en un momento dado, bueno, pues estábamos ahí practicando, aprendiendo teorías y demás y en un momento dado el profesor dijo, puso en la pizarra, vamos a trabajar la vergüenza. Y yo que era un tío súper aplicado, ordenado, puse mi libreta, vergüenza, y subrayé. Y estaba ahí, venga, va, a ver que nos cuenta porque es un tema importante la vergüenza. Y de repente digo, no, no, dijo, Borja, deja el boli. Y yo, bueno, vale, vale, dejó el boli. No entiendo por qué, pero bueno. Y empezó a repartir antifaces, tú. Éramos 20 personas, 10 chicos, 10 chicas, y nos juntó en grupos de 5 personas, pues un chico aquí, una chica allá, las parejas separadas y todos un antifaz. Poneos el antifaz. Y yo, coño, pero vamos a trabajar la vergüenza, no entiendo nada. ¿Por qué no está dando apuntes este tío? Ahora quitaos el jersey. Y yo, uy, ¿qué está pasando aquí? El jersey fuera. Aparte, Irene en otro grupo. Ahora el pantalón fuera. Ahora no sé qué, nos quedamos en ropa interior con el antifaz. Ahora quitaos la ropa interior. Y hostia, ya el corazón. Yo, ¿qué hijo de puta? Mi mente ahí, el ego. Y luego yo, yo, coño, Irene, aparte se ha puesto con los dos cachas. Pum, te quitas el canzoncillo y bueno, vale, vale, está muy bien el ejercicio, estamos con antifaz. Ahora quitaos el antifaz. Te encuentras ahí tus compañeros, todos en pelotas, de repente, cambia por completo. Y yo hice así ya, ¿dónde está Irene? ¿Dónde está Irene? El monstruo de los ojos verdes de los celos, ¿verdad? Y estaba ahí ya toda guapa, hermosa ahí. Ahora quiero que os levantéis uno por uno y enseñéis el cuerpo a vuestro grupo y le expliquéis qué es lo que más os gusta y lo que menos. Mira, esto es lo que hay. ¿Quieres ver por aquí? Claro, pero si lo piensas, no sé, ¿habéis ido alguna vez a una playa nudista? O sea, al final es un tema de contexto, ¿no? Pero qué acomplejados estamos. ¿Cuántos miedos? Por algo tan natural que lo ves en los niños pequeños, cómo corretean totalmente desnudos, ¿no? Y el otro día ya entro en el baño, mis hijos están luchando y ya mi hija, con siete años, digo, me jodas ya. Ya la vergüenza, la moral, ya está, ya están tomando de los adultos todos estos complejos que no forman parte de nuestra condición humana, son totalmente aprendidos, ¿no? Bueno, acabamos bailando todos en pelotas. ¡Eh! ¡Mira qué colita! ¡Buenos pechos, señora! Y al cabo de un rato ya desaparecieron todos los miedos, las vergüenzas, los complejos. Era algo tan natural que incluso hasta la ropa nos molestaba, ¿no? En la sexualidad consciente básicamente consiste en permitirnos conectar con el mamífero que somos de forma consciente. Simplemente déjate llevar y déjate guiar por lo que te gusta. Si te gusta, ¡palante tú! y ahí estamos los dos desnudos en el dormitorio como mamíferos a cuatro patas olisqueándonos y de repente te da por olisquear esa zona que dices, ¿esto? Y claro, si la mente está ahí, joder, Borja, ¿qué haces olisqueando esto, tío? ¿Te gusta? Sí. No debería gustarte. Ahí está la moral. Esto es lo que hemos dejado fuera de la cama. Madre mía, el día que trasciendes la mente, los pensamientos, te fundes con lo que está pasando sin juzgarte, explorando, como niños, ¿no? Eso es la intimidad. O sea, la intimidad, fijaos qué bonito, es estar adentro de ti, convertirte en la sensación, estar presente en lo que sientes. Eso es intimidad. En general, no intimamos ni siquiera con nuestra pareja. estamos desconectados en la mente, friccionando como autómatas, pero no estamos presentes, no estamos dentro de nosotros, no estamos intimando, no hay intimidad. Nos da muchísimo miedo la intimidad porque hay mucha vulnerabilidad y entonces cuando uno intima y se muestra vulnerable puede ser que afloren emociones, puede ser que de pronto ese escenario nos lleve a conectar con heridas, con traumas, que sientas enfado por todas las cosas que te dejaste hacer, con esta expareja o con miedos que están ahí por todo lo que te contaron en casa, con esa moral, con vergüenzas, con culo, y puede ser que nos emocionemos, pero todo eso está bien, todo eso forma parte de la sexualidad. No es lo que nos han contado amigos, no es solamente eso, ¿no? Me cuentan mis amigas que no hay nada más erótico que un hombre que esté verdaderamente presente. ¿Sí o no? Esté verdaderamente presente en la excitación. Que esté ahí con toda la alergia sexual mirándote a los ojos. Me cuentan esto, amigas, ¿qué quieres que yo diga? Hombres presentes en la cama. ¿Cómo se ponen? ¿Qué decimos los hombres igual en general? que no hay nada más erótico que una mujer que esté verdaderamente disponible, entregada, que suelte el control, que se deje llevar, ¿no? Eso es tremendo. Entonces, no estamos presentes, no estamos donde estamos porque estamos en el control, por ejemplo, cuando nos asaltan complejos, miedos, vergüenzas, cuando no queremos eyacular, cuando queremos eyacular, cuando queremos algo del otro. Esto desconecta a la persona. Cuando estás ahí esperando algo del otro para tú sentirte bien contigo mismo, para cumplir esa creencia de que soy un buen amante, ahí es cuando nos desconectamos y esa desconexión es muy dolorosa, nos aleja, estamos desnudos, estamos uno dentro del otro, pero estamos alejados y eso no nos colma, ¿no? La energía sexual no es excitación, la energía sexual es algo que va mucho más allá, la energía sexual si nos la permitimos sentir, te envuelve y se convierte en la música. La energía sexual es música y el sexo es su baile, pero para sentir la energía sexual nuevamente hemos de estar muy conectados y cuando estamos conectados hay una fuerza que te guía, te dejas llevar, pero para eso tenemos que tener el corazón abierto, tenemos que haber sanado. Es imposible subir la energía sexual, gozar de energía sexual, dejarnos llevar por la energía sexual. Cuando estás con la energía sexual, solo una mirada ya causa placer, te acarizan el codo y tiemblas. Tienes una sensibilidad muy desarrollada, estamos tan desconectados que tan solo está un poco sensibilizado nuestro genital, por eso vamos a ir directamente, ¿no? Entonces, con el corazón cerrado, amigos, no se puede sentir esa energía sexual, nos quedamos con el sexo inconsciente, ¿no? Entonces, muchas personas escapan, rechazan el dolor, entonces impiden, obstaculizan conectar con el placer. Tenemos muchísimo dolor dentro, por eso no estamos presentes y por eso nos cuesta tanto conectar con ese éxtasis, ese placer que nos hablan los místicos que podemos sentir en la cama, ¿no? ¿Por qué? Porque no sentimos, no estamos sintiendo, debemos de sentir, conectar, sentir, intimar con vulnerabilidad, estando presentes, de eso va la sexualidad consciente. De hecho, algunos dicen que es un camino espiritual. ¿En qué otra situación podemos soltar tanto la mente como en el sexo? Casi, casi podemos generar a veces una experiencia mística, una experiencia de disolución, que ahí no hay nadie, solo hay una energía, una conexión, un sentir. Ahí es cuando sucede la magia de la energía sexual. Bueno, ya para terminar vamos a compartir unas claves para poder crear las condiciones, crear las condiciones sin expectativas, sin objetivos, no convirtamos esto en un objetivo. Ahora vamos a practicar sexo conscientemente. Y luego se lo contamos a los Gutiérrez. Estuvimos una hora y media sin quitarnos la ropa. ¿Y vosotros? Primera clave importantísimo. Trabajar la autoestima y la seguridad sexual. Es el mismo enfoque cuando se trabaja la autoestima y la seguridad a nivel psicológico. Pero en este caso lo extrapolamos al ámbito sexual. De amarnos a nosotros mismos, de aceptarnos, de abrazar nuestras sombras, de abrazar nuestras disfunciones y entender que ahora mismo estos resultados están poniendo pues eso, en jaque, pues que no sabemos todavía cómo relacionarnos con esta dimensión, con la sexualidad de forma sabia, de forma consciente. Nadie nos ha enseñado. No nos fustiguemos más, no nos machaquemos, no nos tensionemos. Trabajemos esa autoestima, esa seguridad sexual. Cuanta más autoestima y más seguridad, más fácil es soltar la mente. Y cuanto más sueltas la mente, más fácilmente es que suceda la magia en el auditorio. Punto número dos. Hay que quedar para hacer el amor. Planificar los encuentros. Y dirás, no, mira, Borja, entonces pierdes la espontaneidad, pierdes ese arrebato apasional. Bueno, pues que ese es el aquí te pillo, aquí te mato. Aquí estamos buscando algo que va mucho más allá. ¿Cuándo disponéis de energía sexual? ¿Cuándo disponéis de mucha energía vital para estar verdaderamente presentes? Porque muchas parejas, después de todo el día trabajando con los niños, después de cenar, venga, es ese momento que apenas tienen energía y se meten en la cama, pero caen en los automatismos. Oye, pues no sé, igual por la mañana o al mediodía o este momento del fin de semana o le dejamos a los niños con el canguro o con la suegra, con mi madre y tal y quedamos para hacer el amor. Quedamos apagando el móvil sin tiempo para sentirnos, para conectar, sin ningún objetivo, sin ninguna meta, simplemente para jugar. Programémoslo tú. Venga, va, el martes a las tres de la tarde, va. Y entonces, claro, si ya tienes esa idea en mente, pues no sé, antes de ir a ese encuentro, ¿qué te hace conectar con el cuerpo? Pues no sé, a mí por ejemplo me conecta mucho a hacer deporte, no sé, igual meditar o bailar, lo que sea, pero entremos conectados en la cama. Fundamental, pues eso, vivir conectados, gozar de energía vital para estar presentes. O sea, la sexualidad consciente requiere que estemos presentes. Para estar presentes hemos de estar conectados y dejar la mente. Entonces, a partir de ahí, de ahí va a surgir la sexualidad consciente, estando verdaderamente presente, es fundamental. Para eso, ¿qué nos puede ayudar? Punto número cuatro, respirar profundamente. Respirar profundamente mientras estamos en la cama. Incluso entrar en meditación. ¿Verdad que decimos dúchate mientras te duchas? Pues haz el amor mientras haces el amor. Estate atento, vigilante, no te dejes llevar por la mente, por los pensamientos. Estate presente, respirando, sintiendo. Hay que estar dentro de ti, no te pierdas en el otro. Estar dentro de ti, pero saber conectar y sentir al otro. De eso va la sexualidad consciente, amigos. Y puede ser que en momentos entres en meditación y puede ser que de repente desaparezca el tiempo tú. Qué maravilla cuando eso sucede, ¿no? Punto número cinco, incorpora la lentitud, la suavidad, la ternura, la dulzura, la relajación. ¿Por qué ha triunfado mundialmente la canción Despacito? Porque es un anhelo que como humanidad tenemos. Despacito, despacito, suave, suave, suavecito. Si está todo en esa canción, ya me entendéis. Muy lento, muy lento. De hecho, dicen algunos, exagera el movimiento y la voz. Exagera el movimiento y la voz. O sea, esto no va de fingir, pero de exagerar. O sea, realmente la sexualidad consciente requiere de que los vecinos se enteren. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Por lo visto, verificarlo, a través de la voz sientes más. Y muchas veces estamos todos callados por nuestra vergüenza. que se enteren los vecinos. De hecho, ves a hablar con tus vecinos. Mira, es que queremos practicar la sexualidad consciente. Pásales el vídeo de YouTube y tú vas a hacer un pacto. Oye, todos gritamos y nadie se queja. ¿Os parece? Oye, y a veces, incluso tú, si permitimos a los vecinos gritar, nos podemos subir a ese tren. Depende, veas al vecino. ¡Oh! 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 Y ya verás cómo esa energía, esos tambores. ¡Tum, tru, tum, tru, tum! Y tú, oye, cariño. Ya sería la hostia los dos a la misma hora. Que nuestras mutuas... Bueno, da igual, lo dejamos ahí. Dar espacio para las caricias, los masajes, las miradas. Esto que se llama preliminar, pero fijaos, es que no... Ya, si es un preliminar es porque es previo a algo que supuestamente es lo más importante que es el coito. No, se trasciende toda esa noción y simplemente es eso. Pues nos miramos. ¿Cuánto fue la última vez que te miraste a los ojos durante cinco minutos con tu pareja? ¿Lo habéis hecho alguna vez en la vida? Os invito, mirad, si a vos podéis quedar de esta charla es que a la persona que decís amar, a vuestro amante, pues la próxima vez diré, ¡Ey, un momento, un momento! Vamos a mirarnos cinco minutos. Cinco minutos a los ojos y a ver qué pasa, amigos. Me lo contáis. Tremendo lo que pasa cuando nos permitimos eso. De eso va la sexualidad consciente, de conectar. Aceptar y abrazar las emociones que aparezcan. Estamos muy traumados, amigos. Hay mucho dolor, hay muchos bloqueos, hay mucho ahí dentro reprimido. La sexualidad es un espacio donde afloran las emociones, donde sanamos. Por eso tiene cada vez más sentido tener un compañero con quien profundizar en el caso que nos interese la sexualidad consciente. No estamos negando la otra. La otra, maravilloso. Pero tú imagínate el del chico de Tinder o la chica de Tinder. Ahí sí quedamos, quedamos tal. Oye, ¿qué te parece cinco minutos, tú y yo, mirándonos? A ver, a ver, pásame el codo. ¡Uh! ¡Uh! Te mirará en plan... Pues mira, la sexualidad consciente le da sentido, le da más sentido a esa monogamia, a profundizar con un compañero sexual. El tiempo que decidáis estar juntos porque no te acabas el cuerpo de un ser humano. Es infinito cuando lo vives con consciencia, con presencia. Soltar el control básico, soltar el control, dejarse guiar por la energía sexual. Porque muchas veces estamos en la mente lo que se supone que debe hacer, lo que se supone que le va a gustar, lo que se supone que debe hacer para ser un buen amante, con todas estas creencias, cuando estás conectado te dejas guiar. Hay una fuerza que te guía y en cada momento pues ya vas por aquí y por allá y es como un baile, ¿no? Es algo maravilloso. Te vas a soltar el control, a fluir. Y luego menos cantidad, amigos, y más calidad, más calidad para gozar de verdad y querer repetir. No importa cuántas veces. Lo importante es la calidad, la calidad, porque oye, con un encuentro sexual plenamente satisfactorio, quién sabe, igual tienes para un buen tiempo, ¿no? No importa la cantidad. Bueno, ya para terminar, si a alguien le ha interesado todo esto, con todo el equipo que hemos preparado, lo dejo aquí en la descripción del vídeo, un decálogo de sexualidad consciente que son 10 principios para tener un final feliz, pero no es lo que estáis pensando. El final feliz no es el orgasmo, es otra cosa. A quien le interese está aquí abajo y también el máster, el programa en pareja y sexualidad consciente. Y bueno, de verdad, os deseo de corazón que la próxima vez que vayáis a practicar sexo, hagáis el amor con amor. Muchas gracias. El eneagrama y la sexualidad, pues me puedo imaginar el eneatipo 1, eneatipo 1, yo soy el mejor. O sea, aquí vamos a hacerlo perfecto. Aquí vamos, o sea, el puto amo. Uh, sí, 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 soy el mejor. Oh, sí. O sea, el 1, tensión. Claro, cuanta más presión te metes, más tensión, más disfunción. Lo vemos, ¿no? Entonces a veces el afán de ser mejor, pues eso te puede traer consecuencias paradójicas, ¿no? Entonces, el eneatipo 1, aceptación, me relajo, suelto cualquier ideal de cómo debería de ser, dejo de tensionarme, dejo de depresionarme. El eneatipo 2, claro, el eneatipo 2 es que me quiera, entonces, lo voy a hacer todo por él, para que me quiera, me voy a adaptar a él, le voy a poner el judito así que creo que le gusta, ¿eh? Es como, ¿me quieres? ¿Me quieres? O sea, me anulo, me olvido de mí, me centro en el otro, en lo que el otro necesita, en lo que el otro quiere, me pierdo en el otro. Y además, con esa, mendigando, ¿no? Mendigando, muchas veces, pues igual, pues doy sexo, pero lo que quiero es cariño, lo que quiero es amor, ¿no? El 3, el 3 ahí, todo bien peinado, presumido, ¿un selfie? Oh yeah, y por favor, que todo el mundo se entere, de lo campeón que soy, ¿eh? De lo campeona que soy en la cama, ¿no? Alardeando, presumiendo, con un espejo, mucho mejor. El 4, ¿podemos probar esta postura china, donde? No sé, estoy esticulando, un sexo raro de cojones. Igual se pone a llorar. No, no pasa nada, es que no pasa nada, ¿eh? Es que me has tocado el punto ese y me ha recordado mi padre, que me abandonó cuando era pequeño. Se fue por la puerta de atrás, como tú, que acabas de entrar por ahí, pues eso. No es nada personal. El 5, a ver la sexualidad consciente, en la página 48 hay que introducir el pene, en la vagina, en la página 50. Respira, Borja, respira. Con la cabeza ahí, con la cabeza. Este macho, a este hay que bajarlo, bajarlo al cuerpo. El 6, uf, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Es que, ¿y si no estamos conectados? Porque claro, Borja dijo que hay que estar conectados, no sé, no sé. ¿Te gusta así? No sé, no sé lo que me gusta. ¿Te gusta? No sé. ¿Y si? ¿Soy una ena tipo 6? Otro que también está mucho en la cabeza, con mucho miedo, mucha inseguridad, ¿no? Bueno, el 7, el 7, oye, ¿un trío? ¿Hacemos un trío? De fiesta en fiesta, y se cansa enseguida, se aburre enseguida, necesita novedad, necesita cosas nuevas, mucho placer, mucho placer. No sé, igual está ahí, mientras hace el amor, un plato de fettuccini, y ahí, la gula. No me basta solo el sexo, quiero más estímulos, más estímulos. ¿Podemos poner el porno gigante mientras lo hacemos? ¿Comemos Nutella? Te voy a untar de Nutella. Uy, el 8. El 8 y los 8, las 8. Dicen que rige la sexualidad, el ena tipo 8. Yo creo que los 8, no hace falta que diga nada, ¿verdad? Es como, pequeña. Tiene la barra, te miro desde lo lejos, te miro fijamente, ya, te humedeces. Y las 8 nos miran con esa mirada intensa y, hostia, fue a esta mujer, ¿verdad? Va a sostenerla. Gladiator. Mucha, mucha energía sexual, mucha lujuria en los 8. Y en los 9, uff, pereza, ¿no? Yo una estrellita de mar, haz lo que quieras. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.